Y volvimos del corte, ¿qué está tarareando? Ah, nuestra intro. Claro que sí. Tocotocotón, tocotocotón, tocotocotón. Hay que ponerle letras. ¿Quién habla acá? ¿Para qué está hablando? Ay, perdón, me metí antes. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando? Claro, por favor, necesitamos presentarla primero porque ella ya desea hablar, está ansiosa. Es el momento de... Tecno Clarín. ¡Llegué para robar cámaras! ¡Vamos a llamar! Bueno, llegaste, Tecno Clarín. Ella ya quería hablar desde el principio, no salí en cámara, pero ella ya empezó a hablar. Ay, sí, es que me encanta hablar, me encanta hablar, me encanta salir en cámara. Bueno, ahora hacé algo, de cara como... A ver, hacete una cara, Tecno Clarín, así vemos tu faceta actoral. Ay, mirá, mirá. Preparados, listos, ya. ¡Guau! Pero te da este modelo top. Diré tipo un Zulander. 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 ¿Hacemos los tres una Zulander? La Mándum. Un, dos, tres. Número uno. Chicos, esto después lo podemos poner en la promoción de la publicidad, ¿o no? ¿La propaganda? Vamos, bueno, Tecno Clarín. Obvio que sí. Yo pido el promo, la Tecno Clarín, ya quiere todo. Yo quiero salir en la promo. ¿Puedo salir en la promo la próxima? Bueno. ¿Va? ¿Va? ¿Va a discutir? Porque vos siempre nos traes novedades sobre el mundo tecnológico, videojuegos y todo lo que le interesa a los linkeados. ¿Qué nos trajiste el día? Hoy les traje juguetes tecnológicos futuristas que ya existen. Que ya existen. Sí, que ya existen. Vamos a empezar con el primero, si quieres, señor director. Es el momento del juguete número uno. Número uno. ¿Se acuerdan que cuando nosotros éramos chiquitos estaban de moda esas zapatillas con rueditas? Sí. Pero yo, a mí nunca me las compraron, por ejemplo. Sí. Pero ahora la... Se llamaban patines, ¿no? No, no, no. Zapatillas con rueditas, Nene. Zapatillas con rueditas. A mí no me las compraron, no. A mí tampoco. Posteriormente venía la que te colocabas en el patín, en la zapatilla. Mirá qué bueno. Pero ahora la marca Razor de Estados Unidos lanzó un accesorio para poder ponerle rueditas a cualquier zapato. El zapato que usás para salir, el que usás para hacer deporte a cualquiera. Este dispositivo se llama Turbo Jet Electric Heel Wheels. Bueno, ¿qué pasó? Aguantá. De vuelta, de vuelta. A ver. Dale. Turbo Jet Electric Heel Wheels. Que ahora te voy a ir explicando qué significa cada palabra. ¿Qué pasa? Turbo significa turbo. No me, no me scratch. O sea, no me saques la noticia a mí. No, no me primeré. Es mi momento de cámara. Quiero adivinar. Dale, vamos. Lo que tienen de particular estas rueditas es que también vienen con un motor y funcionan a batería. Ah, buenísimo. Por lo tanto, vos te las pones y podés andar a 10 kilómetros por hora en un lapso de 30 minutos. ¿Son baterías recargables? Sí, Valen. Son baterías recargables porque si no, una vez que se te cae la batería, gastaste 130 dólares. Claro, Valen. A ver, a ver, a ver. Yo tenía un barco a control remoto y las baterías, le decías baterías a las pilas, pero a las que son cuadradas. Ah, no, bueno, esto tiene una batería, esto tiene una batería. Bueno, muy bien, Valen, tu aclaración. De nada. Bueno, se venden en Estados Unidos y soportan un peso de hasta 80 kilos, ¿no? Bueno, y ahora, esa es la batería, nos están mostrando una batería ahí, la están trayendo, la están tirando, ahí la va a mostrar Valentín. Esta era lo que se llamaba batería en nuestra época. Esto es una batería antigua. Eso es una batería antigua. Pero le estás poniendo el dedo. No la estás mostrando. No quiero mostrar la marca, Elena, Agostina, por favor. Pero está en todo. Es como un encendedor. Y esto no es recargable, te cuento. Ah, ¿no? No. Ah, mirá. Una vez que terminó, terminó. Ahí va. Esa batería, una batería equivalía a dos pilas. Bueno, entonces, ¿cómo se llama este producto? Turbo Jet Electric Heal Wheels. ¿Por qué? Turbo porque funciona a motor. Bien. Electric porque tiene una batería. Heal porque este accesorio se coloca en el talón. Y Heal en inglés significa talón, claramente. Bien. Después está el Heal que no te contesta los mensajes, pero ese es otro tipo de Heal. Claro. Muy bueno. Bueno, estuviste bien. Y Wheels que significa rueditas. Nada, chicos, la columna de Tecnoclari. Un espacio donde aprendemos de tecnología e inglés. Muy bien, Tecnoclari. ¿Esto lo podemos conseguir ya en las jugueterías acá en Argentina? No, en Estados Unidos se vende. Acaba de aclararlo. Por 130 dólares nada más y nada menos valen. Yo quiero ver si se las adapto al longboard. Entonces ya, no sé, motorizarlo. Ansiedad. Un poquillo, tía. Un poquito. Bueno, ¿qué otro juguete? Porque yo quiero ver. Les traje otro juguetillo que se llama Kinetic Sand. Kinetic Sand. Ahí la vemos, mirá. Kinetic Sand es el primer tipo de arena con una textura. Sorprendentemente el video está hablando. Como nunca antes se había visto. Esta arena nos ofrece una experiencia mágica y al borde de lo hipnótico. Generando en nosotros un agradable estado de relajación tanto en los niños como en los adultos. Compuesta por un 98% de arena y un 2% de una mezcla especial, esta arena no mancha y no se seca. Del mismo modo que tampoco es nociva o tóxica. Es que esta arena ha triunfado realmente porque a los padres les encanta que no deje residuos y sea fácil de recoger. Y a los niños les fascina simplemente porque es arena mágica. Y con ella pueden jugar en casa de igual manera que lo harían en la playa o en el parque. ¿Vieron? Me salió como un acento medio gallego cuando lo expliqué. Claro, lo hablaste en sí. Fue como una acción extraña. Bueno, ¿qué pasa con esta arena? Me encantó como para fritarla. Es una arena rara, ¿ves? Pero este tiene una textura distinta porque no es toda arena. Recién lo explicaba en gallego yo, pero es 98% arena y 2% de un producto químico que se llama... Escuché porque también estuve estudiando de química. Escuché, no es comestible. No, no. Poli-dimetil-siloxano. Vamos, poli-dimetil-siloxano. ¿Vos sabés que me parece que se puede hacer esta masa? ¿Vos decís? Hay que buscar la receta en internet. Hay que buscarla, pero bueno, como veíamos, es una arena maleable que no ensucia, que no se seca y que se adhiere a sí misma. No, está muy buena. Por lo tanto... Parece condimento para cookies, ¿no? ¿Viste? Tenemos cookies con eso. Claro, porque no es tóxica. Es como el asquimoco, ¿sabés el asquimoco o el ikimoco? ¿Algunos le decían? Claro, pero ese era como un... Como moco. Era como un moco. Esto es arena. Es arena, pero rara. Me encanta. Y aparte es como que se abre, se desprende, te queda la forma. Claro. Está muy buena. Y lo más importante es que no es nociva ni tóxica. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a la playa y sin querernos llevamos arena a la boca, algún bichito nos vamos a comer, pero ¿quién no se ha comido un bicho en su vida? Claro. No, puede pasar. Bueno. Y acá, en este momento, si vos te llevas eso a la boca, ¿qué pasa? No pasa nada. Porque es más, tiene compuestos que lo usan mismo algunas cadenas de comida rápida. O sea que si yo lo pongo en un pan, ¿me puedo comer la Kinetic Sand? No estaría tan bueno porque después no podrías jugar con la arena, ¿no? Y por ahí te sentís un poco mal, pero no es tóxica. No te vas a... No es tóxica. No te van a internar. Ese es el nombre y la marca sería Kinetic Sand. Kinetic Sand. Kinetic Sand es el nombre del juguete. La marca es arena. ¿Y ya la podemos conseguir en Argentina? ¿Y la arcanina? Sí. En la playa, me decían. Claro. Claro, y después le pones polidimetilsiloxano y ya está. ¿Polidimetilsiloxano? Podemos hacer un concurso de quién lo dice mejor. Eso me parece que sí es tóxico. Me suena a alguna vedette, polidimetilsiloxano. No, no, no. Me suena que eso es tóxico. No es tóxico, no es tóxico. Claro. Porque vos te podés comer la arena y no te pasa nada. Ah, espectacular. Yo quiero un poquito de... No, no, está muy bueno. Mirá. Ahora, ¿por qué es Kinetic? El Kinetic es como el equipo de los videojuegos. No, Kinetic viene de cinético. De energía cinética, que es la energía del movimiento. Aprendiendo química con TecnoClari. Física. Uuuh. Físicos. Me resto en vivo. Cualquiera. Pero vos tienes así, ¿no? Me respeto. No, no, bueno. No, no, es física. Es física, tiene razón. Tiene razón, tiene razón. No, porque me la llevé como cinco veces. Yo quiero que nos traigas un poquito de Kinetic Sand acá al piso. ¿Se puede tramitar? Dale, conseguíla, Clarín. Chicos, ustedes hacen estos requerimientos en vivo que a mí me ponen nerviosa. Lo que pasa es que los linkeados son exigentes, ¿viste cómo es la cosa? Son exigentes, bueno, sí. Voy a tratar, voy a tratar de hacer lo posible. Me voy a hacer un sándwich con la arena esa. Bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy, TecnoClari? Por el día de hoy, les traje yo nomás. Si quieren, hacemos tiempo bailando. ¿Quieren que baile? Bueno, vamos a ver mejor un tema de música. Pará, pará, pará. Vamos a bailar, pero de otro lado. ¿Qué? Valen. ¿Tienes un chiste? Preguntá de cómo me puede seguir la gente en las redes. A ver, ¿cómo te puede seguir la gente en las redes, por favor, TecnoClari? Contanos a todos. En Instagram. Ahí voy a aparecer. Ahí aparezco. En Instagram. ¿Dónde miro? En Instagram. Vaya. Como arroba, Clary Vidiri. Bien. ¡Vin qué fight! ¡Ah! ¡Vin qué fight! Están todos lentos. ¿De acá qué pasa? Estamos todos lentos, pero vamos a escuchar un tema de música para bailar, para ponernos bien arriba. Clary, ¿te gusta? ¿Te va? Me encanta. Bailamos. Te quedás bailando con nosotras. Vamos con Piso 21 y Manuel Turizo, ¿no? Así es. Sí. Let's go. Gracias. Gracias.